Perderá el sentido de la vista la guapa y talentosa actriz mexicana Daniela Castro. No se asuste, esto será solo en el papel que realizará en la próxima telenovela de Carla Estrada llamada Pasión. Es un reto como actriz, es un personaje completamente distinto a todo lo que he hecho en mi carrera, pero sobre todo es un reto, no es un personaje fácil porque no lo es, porque nunca había hecho una villana y menos ciega. La ansiedad fue la que sintió esta bella actriz cuando no pudo ver al usar un antifaz para vivir como una invidente. Es bien difícil darte cuenta que existe el mundo de los ciegos. Cuando yo fui a prepararme para este papel al Instituto de Ciegos, verdaderamente cuando me pusieron la primera vez el antifaz, fue una sensación de desesperación, de ansiedad, de ríos. Y tuve que adaptarme poco a poco a traer un antifaz para poder aprender a caminar con un bastón, para poder subir las escaleras con un bastón, para poder sentir los espacios. Yo también pensaba que los ciegos no parpadeaban, es una gran mentira. Probablemente tengas que hacer algunas cosas distintas o algunos movimientos con los ojos a distintos puntos de vista para que des esa ceguera en la cámara. Inclusive una amiguita de ahí me dijo, Oye Daniela, yo cuando veía, llegué a ver alguna vez novelas donde nos ponen a los ciegos como asustados de los ojos, como, y no somos así. Esperamos que no hagas tu papel de esa manera. Por primera vez, Daniela Castro realizará el papel de una villana en su carrera, el cual seguramente dará de qué hablar. Y con estas imágenes regresamos a los estudios de Escanalo TV.